Primero te preguntaste, ¿qué sensaciones te deja el partido? De mucha felicidad, creo que lo merecíamos. Ya hace el tiempo que venimos haciendo grandes partidas del visitante y no conseguimos el resultado. Quizás hoy no fue un excelente partido, pero bueno, conseguimos los tres puntos que es muy importante para nosotros. Importante porque escalaron al tercer lugar, ¿no? Sí, obviamente, y para ganar confianza creo que confirmar, reafirmar lo que venimos haciendo del visitante, como te digo, quizás no fue un excelente partido, pero defendimos como tenemos que defender. Y bueno, creo que eso también nos hace como equipo y nos hace fuerte. ¿Qué son los temas de estágio de lo visto del equipo? No, eso, creo que el equipo tuvo que defender la mayor parte del partido y lo hizo de gran manera. Los compañeros entraron, lucharon y bueno, creo que se consiguió la victoria que es lo más importante.